En el sentido de que se le ha aprobado todos los proyectos que la administración presentó, de igual manera presentamos también a iniciativa propia dos proyectos muy importantes, como son el del comité, la creación del comité del ruido, que es un problema que tenemos aquí en Andalucía desde hace muchos años, y entonces tratamos de darle cumplimiento a eso, es uno de los acuerdos que se presentó, a iniciativa propia del consejo, de igual manera también el censo ambiental, que es muy importante porque se tiene que tener en cuenta que el municipio debe saber qué es lo que realmente tiene el medio ambiente y en materia de cuencas hidrográficas y todas estas cosas que son de vital importancia para el desarrollo del municipio. Del mismo modo también se aprobaron los acuerdos importantísimos, facultades que se han dado al alcalde para determinar ciertos proyectos de importancia, se está trabajando mucho sobre lo que es el municipio despega en materia de obras, se le ha dado todas las oportunidades a la administración para que adelante todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con su plan de desarrollo y con su inicio de las obras importantes. El apoyo, el respaldo, la creación, lo que es del plan de desarrollo fue supremamente importante, que eso quizás fue uno de los espacios más grandes, de los proyectos más grandes que tienen todos los municipios, que el plan de desarrollo obviamente va cogido de la mano con el propio programa de gobierno del alcalde, de tal manera que el consejo trabajó en una forma muy amigable y muy importante el trabajo que realiza el consejo en ese sentido porque se les han dado todas las herramientas al señor alcalde para que pueda sacar adelante su programa de gobierno. Sí, importante la elección es dando cumplimiento a las normas, a la ley 136 y al acuerdo 019 del 2010, en donde se dice que en el mes de noviembre se tiene que nombrar la mesa directiva para el periodo constitucional del año siguiente, o sea, en el 2013 se han nombrado a unos buenos compañeros, también importantes, porque Wilson Pérez García es una persona que tiene ya una trayectoria dentro del trajín del consejo, ya lleva varios periodos dentro del consejo y ha sido presidente en algunas otras oportunidades, de manera que no es una persona nueva ni desconocida, por lo tanto creemos que queda en muy buenas manos la representación legal de la corporación. Igualmente se relició la secretaria. Sí, claro, obviamente, a pesar de que se abren las convocatorias, porque es importante que la gente conozca que el consejo aquí no es una cuestión cerrada, sino que se le da la oportunidad a la comunidad, lamentablemente parece que no ven la página web, y entonces pues no se presentaron más candidatos, entonces se le dio la oportunidad a la única que se presentó, que fue la misma secretaria, que no se había hecho por proposición en sesiones anteriores, porque había, de pronto no había como un buen ambiente y entonces era necesario hacer la convocatoria. Por esa misma razón se hizo la convocatoria para evitarnos de pronto que se fueran a hacer comentarios que no son ajenos o que son ajenos a la realidad. No, es que yo lo he venido diciendo desde el inicio de las sesiones de este periodo, en el partir de febrero, lo que han habido son de pronto diferencias en las aprobaciones de los acuerdos, de los proyectos de acuerdo, pero no ha habido oposición a la administración, porque como se han aprobado todos los proyectos, hay algunos que no han sido aprobados, pero eso es respetable porque cada concejal tiene la opinión, es libre de opinar y de votar su proyecto como él estime conveniente, por tal razón, al interior del consejo, como lo dije ahora en la plenaria, no existe oposición a la administración. Gracias.